Bueno, sí, finalmente se ganó de una manera ajustada y un poquito sufrida, pero finalmente, gracias a Dios, se logró el triunfo. Fue con un score bajo, 45 a 42, se ganó sobre el final. Se llegó a un final mucho más parejo de lo que pensamos que podía llegar a suscitarse por el desarrollo del juego. Sin embargo, estamos muy contentos porque no habíamos llegado a este juego como favorito. Bueno, te reitero, como te dije anteriormente, Chabue es un club con mucha historia encima y con mucha estructura que lo acompaña y son chicos que hace años que vienen jugando juntos, mientras que nosotros, bueno, somos un grupo que se armó con la continuidad del año pasado, lo que quedó el año pasado y los chicos que se agregaron nuevos ahora. Pero para hacer el primer partido local, empezar ganando no está mal, está más que bien, les da un impulso anímico muy grande a los chicos, así que bueno, es lo ideal. Tal vez es muy pronta la pregunta, pero algunas cosas para corregir que se pudo ver. Sí, sin duda el tema de los lanzamientos libres. Los últimos dos minutos ellos empezaron a cortar con full para acortar la ventaja y nosotros no aprovechamos casi ninguna de las 10, 12 oportunidades que tuvimos frente al Aro solo en el tiro libre. Eso es un punto a corregir, seguramente los chicos van a entrenar mucho más eso en los próximos días que quedan. ¿Cómo lo viste a los chicos en el desenvolvimiento del partido? Con una intensidad defensiva bárbara, que me sorprendió incluso a mí, que los entreno todos los días. Y también muy nerviosos por ahí, les falta jugar más de local, les falta más conocer a la gente, conocer la propia cancha, ¿no? Pero con una intensidad que contagia realmente, muy linda. ¿Ahora contra quién es el próximo partido y contra quién? Bueno, el próximo partido es aún mucho más complicado, es contra Sionista. De vuelta de local, después del receso de la Semana Santa, va a ser el martes 13 de abril. Así que esperamos a toda la gente del Libertador San Martín, que ya nos apoyó en buen número. Esperamos que se repita la experiencia. Bueno, muchas gracias y mucho éxito para el próximo partido. Gracias a ustedes Aplausos ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!